Ñaña, cuando yo te vea, permite que te explica que los momentos se llaman nunca, quien pase por ti, tuve, yo vuelvo, soy un hogar, porque quiero tener aquí que disfrutar. Todos los momentos, los momentos, los llaman nunca, quien pase por ti, tuve, yo vuelvo, soy un hogar, porque quiero tener aquí que disfrutar. Todos los momentos, los momentos, los llaman nunca, quien pase por ti, tuve, yo vuelvo. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí!